A la comediante conocida como Chabelita, porque a meses de que la deportaron a México por no tener los papeles adecuados para trabajar en Estados Unidos, nos cuenta por qué allá en los United States no la perdonan, no más, ¿no? La comediante Nora Velásquez, mejor conocida como Chabelita, corrió con la misma suerte que Carlos Bonavides, al ser cancelada su visa a principios de este año por ir a trabajar a los Estados Unidos sin la documentación adecuada. La actriz ha estado buscando la forma de solucionar su falta para recuperar una de sus fuentes de empleo en aquel país. El policía que me estuvo ahí atendiendo me dijo que sí, que yo nunca había creado ningún problema, que inclusive yo pagué mis impuestos mientras estuve allá trabajando con la visa de trabajo y yo no vivo allá, o sea, no tenía por qué pagar impuestos. Le dijo, eso fue una buena obra de usted, le podemos dar un perdón, entonces tendría que tramitarlo, pero ahorita no ha habido chance. Entonces, quizá más adelante. Sí, sí me estoy asesorando, pero lo que pasa es que cobran muy caro el numerito del perdón, oye. Entonces, ahorita, pues no, no se puede, ¿no? Cuando se pueda, a ver, vamos a intentarlo. Chabelita se ha encontrado con algunas complicaciones económicas que le impiden el pago para buscar este perdón. Sin embargo, su problema podría no terminar solamente con liquidar su trámite con migración. ¿Sí le garantizan que le van a regresar su visa? No me falta nada, no me sobra nada, vivo muy tranquila, ¿no? Pero me duele mucho por la gente, porque sé que quieren mucho a sus cómicos mexicanos y los extrañan y los necesitan. Ahora, es que hay un mundo de mexicanos allá, de hispanos allá. Chabelita tiene la imagen muy fuerte a través de Univisión, a través de Estrella TV, donde ha estado trabajando. Entonces, ella, junto con otros comediantes, están contratados para un lugar, de repente llegan todos. ¿Y a qué vienen ustedes? No, vengo aquí de shopping. ¿No vienen a trabajar? No. Estaban anunciados. Y estaban todos los sacados del periódico. A ver, y aquí dice claramente que se van a presentar. No, y te digo una cosa, ahí sí, Chabelita, sorry, pero ojalá arreglar esos papeles, ojalá le den el perdón próximamente, pero no es ninguna víctima, porque ir a trabajar allá sin visa o residencia de trabajo, obviamente, es en contra de la ley. Y no hay vuelta de hoja, punto. Exacto, no hay nada como andar en regla. Y lo hubiera rogado al pacho, ahí como le rogó el pago. No, y ahorita con las políticas de Trump, este perdón que ella está pidiendo, probablemente cueste mucho más trabajo. La verdad, estas políticas sean mucho más rígidas, claro, por supuesto. Entonces, bueno, a ver cómo le va más adelante. Yo creo que el asunto está complicado. Tampoco pasa nada, no sucede nada. O sea, que encuentran las mismas cosas en México que en Estados Unidos, así que ni se chiflen, ¿eh? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.